Este instrumento tan extraño es en realidad un escurridor. Tiene una función de sujetar un poco más la pasta o el arroz mientras estamos vertiendo el agua y de esta forma no se caiga por el desagüe. Se engancha a la olla, una vez que ya tenemos hecha la pasta o el arroz y lo que hacemos es vaciar el agua sabiendo que va a quedar por aquí el arroz o la pasta sin que todo caiga hacia abajo y podamos sacar el agua más rápidamente. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo y quieres ver más, no te olvides de suscribirte. Dale a la campanita para recibir notificaciones de nuestros vídeos y por supuesto dale al like. Además puedes seguirnos en nuestras redes sociales.